En este canal he presentado partidas donde el gran maestro mexicano Carlos Torres Repeto se ha lucido y ha humillado a grandes como Emanuel Lasker o Frank Marshall. Sin embargo, en esta partida el humillado será él, en una partida que, incluso si eres mexicano, aplaudirás de pie. Año 1920, en Nueva Orleans, Estados Unidos, se enfrentan con piezas blancas Edwin Adams versus, en el rincón de las negras, el mexicano Carlos Torres. Inicia Adams con E4, Torres responde E5, caballo F3 y D6, y el mexicano escoge la defensa Filidor. D4, E por D4, y acá habitualmente se captura de caballo, pero Adams decide jugar Dama por D4, que parece que perdería un tiempo luego de lo que continúa en la partida, caballo C6, y es por esto entonces que Adams juega alfil B5 clavando al caballo, alfil D7 desclavándose, así que las blancas juegan alfil por C6, alfil por C6, caballo C3, caballo F6, enroque, alfil E7, y hasta acá ambos se desarrollan de manera natural. Las blancas juegan caballo D5 en lugar de desarrollar su alfil de C1, que también era posible de considerar. Quizás la idea con esta jugada es eliminar la pareja de alfiles del mexicano, y en caso de capturar el negro en D5, el blanco conseguiría mayor espacio en el tablero. Continúo la partida con alfil por D5, E por D5, enroque, alfil G5, C6, por supuesto las negras buscando disputar el centro a las blancas, C4 para sostener el peón central de D5, C por D5, C por D5, torre E8, torre F1, A5, con idea de restringir la movilidad de las blancas en el flanco de dama, torre E2 buscando el doblaje de torres en la columna E, y acá el mexicano torre comete un error que es difícil de percibir. Este juega torre C8, pero ¿por qué es esto un error? Te preguntarás. Bueno, la razón es que no ve venir el jugador de negras que su octava fila quedará extremadamente debilitada. Ahora verás cómo se evidencia esto. Continúo la partida con torre A1, y ahora dama D7 buscando el jugador de negras proteger su torre de E8, que se veía totalmente vulnerable ante los posibles cambios en F6, y luego venía un torre por E8. Pero bueno, ya es demasiado tarde porque Adams continúa con al fil por F6, y aquí el negro responde al fil por F6. Y acá, Carlos Torre debió pensar que estaba todo bajo control, y además está atacando a la dama centralizada de Adams. Sin embargo, aquí el blanco le sorprende con una jugada tan hermosa como bombástica. Así es que te invito a poner en pausa el video, y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es dama G4, y esto ya es ventaja decisiva. Las blancas entregan su dama de manera limpia, pero si las negras aceptaran a esta dama, sería mate de las blancas, por lo que Torre juega dama B5, siempre echando un ojo a su torre de E8. Claro está, tal como mencioné antes, que si ahora se jugaba en lugar de este dama B5, algo como dama por G4, seguía entonces torre por E8, jaque, torre por E8, y torre por E8, jaque mate. Es por esto que el mexicano juega dama B5. Pero, aquí las blancas juegan dama C4, lo cual es una maravillosa jugada. Nuevamente buscando desviar a la dama negra de la defensa de E8. Y así se amenaza a dar un mate nuevamente en E8, por lo que Torre, Carlos Torre, juega dama D7. Y ahora, otra jugada realmente increíble, es lo que juega el jugador de blancas. Dama C7. Sigue así Adams, nuevamente quitando a las negras toda opción de defender el mate en E8. Así es que el mexicano juega dama B5. Evidentemente que la dama blanca era incomestible. A saber, por ejemplo, si torre por C7, continuaba torre por E8, jaque, dama por E8, torre por E8, jaque mate, y misma cosa pasaba si se capturaba con la dama en C7. Así es que dama incomestible en C7, y esto obliga al mexicano a jugar dama B5. Pero ahora viene A4, siempre buscando la desviación de la defensa de la torre de E8. Continuó dama por A4, y bueno, ahora tú dirás, ok, pero la dama sigue protegiendo a la torre en E8. Bueno, ahora Adams realiza otra jugada notable, y esta es torre E4. La torre por supuesto es incomestible, tanto para la dama como para la torre de E8, porque perdería al instante debido a que la torre de C8 estaría cayendo, por lo que Carlos Torre, ahora juega dama B5, y ahora el remate final. Te invito a poner en pausa el video, y encontrar la jugada con la que el mexicano Carlos Torre, abandona la partida. Esta jugada es... Dama por B7, y ante esto, el gran maestro mexicano Carlos Torre, abandona la partida. La dama negra no tiene más casillas para huir de las amenazas, y al mismo tiempo proteger a su torre de E8. Tendría entonces que entregar su dama, pero no hay compensación jamás por ello. Nobleza obliga, y lo mejor que puede hacer entonces es abandonar la partida. Vaya juego, esta vez el mexicano tuvo que morder el polvo de la derrota, y para peor, ser inmortalizado por Edwin Adams. Entonces, la jugada en concreto aquí, que te estarás preguntando, es... Bueno, Torre C8, perdedora, ¿no? Bueno, ¿qué jugar acá? Quizás había que jugar algo como H6, o un Dama D7 quizás, para que la columna, o más bien, la octava fila, no se viera debilitada. Sin embargo, este Torre C8, facilitó las cosas, para que Edwin Adams, viera con total claridad, que su rival, estaba completamente muerto, luego de este Torre C8. Dale like al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, y por supuesto, síguenos en todas las redes sociales, que están en la descripción de este video, a este seguidor también, de nuestro canal de Twitch, y por supuesto, agradezco enormemente, a aquellos suscriptores, que apoyan a este canal, con una donación. Un abrazo grande, y se cuidan. Chau, chau. Suscríbete al canal, dando clic en el botón, suscribirse, y además, haz clic en el botón, de la campanita, la cual te permitirá, recibir las notificaciones, de partidas inmortales, de ajedrez, en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así, recibirás al instante, el aviso, de un nuevo video, en nuestro canal.